Mientras me encontraba trabajando con Enmeril, repentinamente el disco se partió, impactándome los dedos, cortando nervios, hueso y el tendón. Cuando llegaste al hospital, ¿qué es lo que te indican los médicos? Bueno, el primer hospital que visité fue el Tomás Casas, que lo que hicieron fue lavarme la herida, coserme y enviarme a Ciudad Ney. Allá estuve cuatro días en espera de mejoría o de amputación, lo cual el doctor me dijo que iba a ser amputado. Entonces, incluso ya había firmado la amputación. Unas horas antes de la amputación, una persona para la cual había trabajado se comunicó conmigo y ella me ofreció la ayuda para que yo no amputara mis dedos y pudiera ir a una segunda opinión, lo cual fui a una segunda opinión, la cual me dieron buena posibilidad de recuperar de la movilidad de mis dedos. Esto fue lo que vivió Wilber Fernández el pasado 29 de enero, cuando realizaba unos trabajos en Jochal de Osa. Este hombre por poco pierde cuatro dedos mientras realizaba una construcción. Estaba cortando una pieza de metal para construir un rompeolas para una piscina, cuando el disco se quebró y afectó sus cuatro dedos de su mano izquierda. Tres de ellos fueron casi cortados desde los huesos y tendones. Gracias a un vecino cercano, fue llevado de emergencias al Hospital Tomás Casas de Ciudad Cortés, donde lo valoraron y lo remitieron al Hospital de Ciudad Neily, donde estuvo internado por cuatro días. Al inicio se valoraba la amputación de tres de sus dedos o bien que se realizara una operación que costaba unos cinco millones de colones para poder salvarlos. Pero la parte económica estaba lejos de que se llevara a cabo esa operación, por lo que ya había firmado la autorización para que se los amputaran. Cuando un grupo de amigos se comprometió a recoger los fondos y llevarlo a un hospital privado en la capital, lo cual espera ser en los próximos días. He mantenido la calma, he mantenido la calma, me he mantenido sereno. Sí, es un poco cansado, sí, la situación, porque, bueno, no estoy acostumbrado, bueno, creo que nadie está acostumbrado a estar en hospitales, ¿verdad? Y es un ambiente muy diferente al que uno vive, porque uno vive libre, bueno, al menos yo vivo en campo, es muy diferente y ya de estar uno viviendo como libre a estar encerrado ahí, que no puede salir porque, por la situación, pues sí es un poquillo complejo. Ya yo, uno piensa, ¿cuánto tiempo me voy a llevar así? ¿Voy a poder recuperar los dedos o no? Cuando me dijeron que me amputaban, yo digo, bueno, ya es, si eso es lo que, si eso es lo que corresponde, pues vamos a hacerlo. Al menos tengo dos dedos, ese puedo recuperar, uno puede recuperar el tendón, no tiene fractura en el hueso, solo tres. Bueno, hay personas que han sobrevivido con peores situaciones y de por qué no voy a poder yo con la mía, ¿verdad? Aunque el proceso va a ser largo. Wilber, de 46 años de edad, es operario de construcción desde muy joven y ahora piensa cómo va a salir adelante luego de la operación, ya que tendrá que llevar su tratamiento de fisioterapia. Bueno, son cosas que uno no se espera y, veis, yo he trabajado muchos años y nunca he tenido un accidente así, incluso he ayudado a muchas personas a que no usen mala herramienta y ya, y me tocó esta vez. Lamentablemente, pues, no son cosas que uno busca, ¿verdad? Wilber es padre de dos niños, está cuidando una finca en Ojochal. No cuenta con seguro social ni tiene los recursos en estos momentos para poder comprar sus tratamientos y alimentos. Ahora nos queda ya el proceso de recuperación y, bueno, la operación incluso todavía, que ya está muy próxima. Y en el proceso de recuperación, pues, no voy a poder laborar, por lo tanto, aunque hubiera trabajo, no voy a poder hacerlo, claro. Si usted quiere colaborar con ese trabajador, puede ayudarle por medio de SimpeMovil, número telefónico 84195387, o bien comunicarse con él a este mismo número.